¡Suscríbete al canal! No me han quitado el arma, me han quitado el arma, me cago en mis muertos pisados Ah, mira, aquí está, garras belicosas, quería esta, ¿vale? 3% de daño básico por cada punto de constitución Esto me parece la hostia, 3% O sea, si tengo 10 puntos de constitución es un 30 más de daño 30, la hostia, ¿sabes? Martillo de joyas, 1%, pero ilumina los alrededores Y tenemos otro martillo de... Martillo de chispas Ataca con rayos, eliminada corrupción por cada enemigo, 1% por cada punto de destreza Vale, esta garra es la polla, tío Esa garra es la polla, loco Necesito lo que me da constitución Vale, este lo tengo La salud al matar Humilde oris, 5 presiones que me hizo la exploración Me sirve Este está guapo, ¿eh? Este, el hombre reptiliana Está muy bien, ¿eh? Aumentar el umbral de corrupción Bueno, me supo un poquito los cojones Los objetos que encuentras en cofres o que dejen caer los enemigos Tiene muchas probabilidades de ser de calidad superior Esto es muy bueno también, ¿eh? Pero que claro, ¿qué me quito? Curarme, no Esto no Quiero aumentar mi daño Y 1.000 de oro y 5 presiones que me hizo la exploración No está mal porque es para acumular más oro Da igual Voy tal cual, chicos Vámonos Esta run es la buena, ¿vale? Lo presiento Esta es la buena run Esperad que conteste un whatsapp Vale Hay que buscar esto Mira, hay dos atributos de camino Más un boss Más una mejora de arma Otro atributo al final Vale, perfecto Esto es lo que necesito Hay que buscar la constitución, ¿vale? Vida, 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 vida Cuanta más vida consiga, más me mejora el daño del arma Y ahora mismo con 5 puntos Solo por empezar tengo un 15% de daño aumentado O sea que worth it Y además es la garra, que es mi arma favorita Se ha convertido en mi arma favorita Las garras Ni las masas Ni las masas a dos manos Ni las espadas Tío, me gustan mucho las garras Dame el jaguar O el águila De principio Me gustaría que el avatar final Fuese el de serpiente, tío De verdad Porque es el más fácil de todos Si me ponen de último Al del águila O al del jaguar Lo paso mal Lo paso mal, tío Si me los ponen al principio Pues me los puedo quitar rápido ¿Sabes? Que tengan menos vida Etcétera, etcétera Eh... Pero es que no tenga cam... Hoy, ¿vale? Pero es un poquito tarde Entrando la necro Joder, tío Joder Justo el que quiero Para el final me lo ponen de principio Mira, me voy a cagar en mis muertos pisados ¡Ay! Por cierto El mando está bien Es que Me estaba quejando el otro día En... En Cozy Grove Pero creo que no es el mando, eh Creo que es el juego Creo que es el propio Cozy Grove El que iba mal El que hace que el personaje se mueva De alguna forma, eh Porque aquí va perfecto Aquí no se me fastidia nada Qué cosas, eh ¡Pau! ¡Cómo bloqueo, viejo! ¡Cómo bloqueo! ¡Coño, me cago en la puta! ¡Fuera de aquí! Esto es una... Esto es una de atributos, ¿no? Un poquito de luz Que no veo nada Gracias Eh... Te voy por culo ¡Pum! Te bloqueo ¿De dónde vas? No sé quién soy yo ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! Hagamos una cosa Ahora ¡Pum! Y ahora la explosión Me abre la puerta Le mata Dios, qué jugada más 10.000 de IQ, eh Mira, 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 papi ¡Vaya clasecitas me estoy dando! 15% de daño contra enemigos debilitados Fragmentos de obsidiana ¡Ah, por cierto! Está la nueva actualización Que es el... El crossover Entre Curse of the Dead Gods Y... Dead Cells Bien Bien, me voy a llevar a más cosas Vale, ahora tenemos ya 30% en la garra Mira, tenemos un 30% en la garra Eh... Oro, ¿no? Oro... Bo... Sí Por esto se escucha bajito ¿Tengo los cascos bajados? No, los tengo bien Vale ¿Qué tipo de salará esta? ¿De dinero, no? No me acuerdo Si un puto de sal... Sí, dinero ¡Pum! ¡Le mato de combo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Te mato, te mato, te mato! No respeto No guardo respeto por nadie Los ataques cargados golpean 3 veces en línea tras el punto... Eh, me sube la polla No me cuentes tu vida Ah, que me enveneno Que me enveneno Que me enveneno, gente Que me enveneno Colgante de jets Este es nuevo también, eh Han añadido nuevos... Nuevos colgantes O sea, emblemas y cositas, eh Muévete, coño, bobo Que te envenenas Dios, como me vas a la vida Estoy muerto, chicos He perdido la partida ya Vale, dinero ¡Ah! Ok Tiene que haber alguna sala con cofre, ¿no? O no Vale, pero bastante dinero Quiero buscar más constitución Más, 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 más A ti te puedo quemar, ¿no? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah! Vale Tres de percepción Me lo llevo también Eh, campeón Y así me quito la maldición esta Por favor, que no sea la bruja Bueno, si total Voy a tener que enfrentarlos a los dos Ahí, la bruja de los huevos Señora Chucad la bruja Campeón de la serpiente Me cae usted mal, ¿eh? ¡Ah! Vale Si esquivo bien No debería tener mucho problema Contra ella, ¿no? Cerda No me caes bien ¿Por qué le quito tan poca vida, loco? Pero escúchame ¿Por qué le quito tan poca vida? Es que no le hago daño ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder! 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 Tío, estemos Este boss está demasiado Buffado, ¿eh? No me jodas Yo creo que este boss está muy fuerte, ¿no? ¡Ay, señora! No me gusta hacer unas lentejas Como todo el mundo No, tiene que estar tirando Corrupción Mira, es que tengo ya 40 de corrupción Por encima de lo normal Que sí, que puedes romperla Ya lo sé Pero vamos Que a veces es Es contraproducente Ponete a romper ¡Ah! 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 ¿Por qué tiene tanta vida? Bitch A ver, no me preocupa tanto El... La corrupción ¡Dios! Porque ahora viene otro boss Y me la quito Pero la madre Que me parió, ¿no? ¡Joder! Bueno, ya sabéis Que yo hasta a ti A la odio Profundamente Este boss me parece Que está muy roto Hoja de serpiente Ataques con veneno Eh... Ofrecerá a los dioses Gracias, pero no ¿Y esto? Cáliz de vigor 100% a todos los efectos ¡Dios! ¿100% a todos los efectos De vigor? O sea, cualquier cosa Que me cure Me cura el doble, ¿eh? Ay, mira Se me ha movido El joystick Para la izquierda ¡Eh! ¡No responde! Vale, a ver Pues sí que va a estar roto El joystick Por favor, constitución Que el templo este Me dé constitución Me haría muy feliz, ¿eh? Un momento Ah, bueno Vale Los dos caminos son iguales Te prendo en fueguito Porque sí Porque puedo Pero me falta daño ¿No, gente? Jeje ¡Pau! Tonto ¿Qué es eso? Ah, un rifle Bueno, rifle Vale Esto Call, no sé qué 4% de la vida 120 me ha curado, ¿eh? No No hay constitución Me cago en mis muertos Pisaos Ay Una cosa tenías que hacer Hombre Puto juego Eh, mejora de arma Mejora de arma Y tendré que ir a por otro goce Para quitarme esto Todas las trampas lanzadas de aros Están activadas Vamos a tener que tener cuidado Au Hombre, también te digo Centrar la build En constitución O sea, que la constitución sea Lo que aumente mi daño Igual puede pasarme factura ¿Eh? ¿Sabes o no? Vale, parrile hecho Uf, cuánto oro, ¿no? ¿Acabo de sacar aquí? Qué rico Ey, ¿qué hay aquí? Hay como un hueco Las garras Catorce Catorce más nueve Veinte por ciento de daño básico Si la me secundaria es una pistola Oh Dos más Oh Qué suerte Qué suerte de atributo, tú Qué suerte Vale, eso me acaba de dar Un montón de daño Oye, ¿qué boss era este? ¿El golem? No, el golem era en el águila ¿Cuál era este boss? Ah, vale, tontito este Ratjapu Eso es nuevo, ¿eh? Wow Joder, macho No me acuerdo cómo bloquear ahora Joder, los timings, gente Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Que no, hombre, que aprendas a jugar Aprende a jugar, bobo Este boss es facilísimo Pero facilísimo Vale, ¿qué me das? Zafiro reluciente 6% de daño básico Por cada mil Dios, pero me están dando Una cantidad de objetos brutales, ¿no? Se me da Espinosa, coño Al recibir daño a un enemigo Inflige un 30% de este A los enemigos cercanos Tú, me están dando Unas reliquias muy chetas, ¿verdad? Y nunca las había visto Los iconos son nuevos O algo Vale, por favor Dame constitución Que aún así siento Que me falta daño, ¿eh? Vale, les mató de combo Pero aún así No sé por qué tengo la impresión De que me siga faltando daño, ¿eh? De verdad lo digo Au No le doy Vale ¿Me curo? ¿Me curo? Yes No puedo cambiar la secundaria Ni borracho, ¿eh? Que el arma secundaria Acordaos que me da Daño en la principal Me veneno Vale, aquí Con estrategia Ah, gracias Ambas cosas Bien 15% más de daño En el arma Qué rico ¿Cuánto hace la garra? 14 más 11 A ver, algo por aquí Mira el cofrecito Voy a ofrendarla Total No la voy a usar Lo que tengo que acumular Oro también, ¿eh? Porque gano 6% Por cada mil de oro Cuidado Vale, este es el boss de El del brazo serpiente Ahora le abrí un cofre Si es corrupción A ver, una cosa Los cofres contienen más oro Uff Pues esto no es malo, ¿eh? Me da pena quitarmelo ahora Ah, pero al abrirlo recibo corrupción A matar a lo oscuro De la serpiente Aspecto de la locura Ahí tengo Vale Vale Hay que matar al otro Para que se debilite Ahí, perfecto Os lo juro que había bloqueado Eh, que no tengo Armadura Armadura no Armadura no, tío Estadística No, no me sale, tío ¿Cómo se llama? Aguante, coño ¿Dónde salía el nombre, coño? Cuidado que salta Y cae Vale Hijo de puta Vale Bueno, tío Terrier Con cuidadito ¿Eh, bobo? Con asaltas Ok Este boss es muy fácil Es injusto que te lo pongan El primero, tío Porque ahora me pondrán De último Al jaguar O al del águila Y me voy a cagar En mis muertos, ¿sabes? Cuidado Vale Como te tengo dominado, ¿eh? Solo que a veces olvido los timings Ahora me curo entero Y me das cositas Que igual están ricas, ¿no? A ver Gano 150% del daño recibido En oro Y gano percepción Y esto 6 de percepción Voy a ver esto No me gusta mucho Eso de devolver daño Me interesa bastante poco La verdad Ok, lo mismo Hay que buscar Atributos Mira, por aquí Es un buen camino Eh, ese cofre es nuevo, ¿eh? Ese cofre es nuevo Es de la actualización De Dead Cells Vamos a por él Fuente no Puedo ir a por arma Para ganar oro Sí, ¿no? Hostia Pero es que no tengo oro Para todo Acabo de caer en la cuenta No tengo oro Para todo En arma no voy a gastar Evidentemente Pero en atributo Bueno, ya veremos Puedo sacar oro Con los enemigos Mierda No tengo oro Para todo, ¿eh? Para mejorar el arma Para los atributos Me falta oro, coño Y además hay que acumular oro También Para ganar daño base Ay Ay, Dios mío Pa, 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 pa Joder, tiempos de carga, chicos Entrando en las galerías del sol Aumentado el poder Mierda los enemigos Y las trampas Esos mensajes son nuevos, ¿eh? Son de la actualización reciente Igual que la sala esa De tesoro Cállate, gilipollas Lo que también han metido Nerfeos, ¿eh? Han nerfeado Si no me equivoco Algunas salas Y también algunos enemigos Porque dan Un poquito Injustillas Cuidado Toma, gilipollas ¿Se me ha roto el combo? Se me ha roto el combo Fuck Toma Toma Dispara Toma 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 Bueno, estoy liando aquí Con las explosiones Eh, que no puedo moverme Asquerosos Me cago Me cago en la puta Que parió Pum 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 Joder, como me han encerrado, tío Vale, ¿esto qué es? Efectos de curación Y me da destreza también Nah, me lo como Me da 250 de oro Lo necesito A ver Armas no quiero Así que Hostia, mira LOL 500 por cada Reliquia de nivel superior O igual 20 Si el secundario Es un látigo Los impactos por la espalda Más daño De estrés No es mala, ¿eh? Muy buena Pero bueno Bastante buena Sí, 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 sí Creo que han reducido La, digamos El agro O la cantidad de ataques Que hacían ciertos enemigos Como estos Si no me equivoco Pulsar obsidiana Me da destreza Aumentan un segundo La duración del estado Debilitado Eso es bueno, tío Me lo va a llevar, ¿eh? ¿Y este qué me da? Aumentan un 33% El oro que obtienes Al ofrecer un objeto A los dioses Y dos de constitución Eh, lo voy a cambiar Por este Porque además me da Constitución, ¿sabes? Esos daños Eh, por aquí Gracias Muy amable ¿No es nada esto? No ¿Qué tipo de sal era esta? No me acuerdo, tío O sea, quiero decir No me acuerdo Si era un tipo De oro ¿De qué? Mierda No puedo Dios Me quedé sin energía Es que a veces me olvido, tío De la guante Y pasa lo que pasa Que me como tremenda polla ¿Sabes? Mierda No hay vida Hay daño Y tesoro Voy a llevarme el daño Nada más Así me da Para la mejora del arma Espero Vale Uf Voy a comerme un par De maldiciones en este piso Me las quitaré En el siguiente ¿Eso huevo? Todas estas Todas estas Deja guard Disparan bolas de fuego Me suena polla A ver si puedo Mantener el combo Todo lo posible Ah Mierda Me dieron por todos los lados Coño A estos les haces Stunlock Y no pueden moverse Ah Gigantones No Cuidado Uy Dios mío Uf Uf Esto es liada jodida ¿Eh? Vale Pero no menos Cuidado Ay que no tengo energía Uf Vale Buena Con paciencia Se consigue todo Menos 10 de corrupción Muchas gracias No gracias Eso aumentaba El daño de fuego Pero 1200 Es barato Es barato Es barato Sigo sin entender Porque al mejorarla No me da un atributo más No lo entiendo Debería dártelo O al menos a nivel 5 Pero bueno Es lo que hay Vale Aquí irá por oro Y oro Hay que sacar oro Como sea Porque tenemos Porque tenemos Esta mierda Esto es brutal Es brutal 6% año básico Por cada mil de oro Que lleves Hasta 10 veces O sea Hasta 60% Wow Ahora mismo tengo 18% extra De gratis Me parece la polla Tío Eh No tengo energía ¿Por qué? Vale A ti te hago Stunlock Facilito ¿Qué pasa? ¿Qué queda? Ah No puedo cogerlo todo Me quemo Creo Vale ¿Ha muerto alguien Por ahí? Alguien que faltaba Por morir Por esto se escucha Muy bajito ¿Verdad? A ver en 65 ¿Qué tal? Aquí que está bien Creo Definitivamente Esos enemigos Son menos agresivos ¿Eh? Joder Imbécil Vale Pero como 2% de año básico Por cada mil de oro Que lleves Ostias 3 de destreza Vale Más daño ¿No? En el arma 16 a 23 Que rico Vale Vamos al desconocido Desconocido Quiero ir Al del arma Y quiero ir Al desafío nuevo ¿Vale? A ver qué tal A ver qué hace Esa habitación nueva Ay He pulsado el bloqueo Coño Anillo de pureza Cada grid kill Elimina uno de corrupción 3 de destreza Si me lo como Me da percepción Que está bastante bien No está mal Eliminar Corrupción Con grid y kill De estas O sea Con cada Eliminación En cadena Vamos Lo que lo ponen Así en yankee Para que sea Más Más Culsas Coño Muere ¿Cómo? Perfecto Y volvemos a mejorar 16 Vale 3 más 3 ¿No? Me da Es una mejora de arma Uy Y era desconocida ¿Verdad? Ahora vuelvo a mejorar Sí señor Qué suerte Ay Qué pego ¿No? El ataque de esos Es como el de los Como el del primer jefe Del Howard He bloqueado Pero creo que no Se puede bloquear Ese golpe Ah Picaste Wey Come on Si alguno De estos objetos Es curación Yo feliz No es Y este tampoco es Si alguno hubiese sido curación Habría sido la hostia Tío Vale Y vuelvo a mejorar la garra Nivel 5 ya No puedo mejorarla más Vale Perfecto Ahora todo lo que consiga Es para acumular Y para Vale Vamos a ir aquí A cripta Para acumular Y para los atributos Si consigo más Ahora recibe el daño Se activa una oleada de oscuridad Que apaga cualquier fuego Dentro de una zona amplia Inflige 100% más daño Dentro de la luz Uh Más daño dentro de la luz Increíble Tío ¿Cuánto daño hago? 21-27 La madre que me parió Vale Esto es nuevo Esto es de Dead Cells Que no te den los enemigos 5 restantes ¡Hostias! Capaz que me muero No instantáneo Muy capaz Cuidado Vale Uf Muy capaz Que sea como Dead Cells La maldición La maldición esa Que cuando te dan Te mueres ¿Sabes? Vale Oro Esto me da 9 destreza Tío Igual me quito esto Espérate Gambito Guantelete de no sé qué No sé cuánto Voy a quitarme esto Menos 10 de corrupción Hostia Es que esta me da 16% Esto me cura entero Voy a curarme entero Chicos Esos 9 destreza Me tentaban muchísimo Para el daño Pero Viene avatar ¿Sabes? Y encima es el puto Hawar Y lo mejor Era curarse entero Yo creo He tomado la decisión correcta Ya lo veremos 21 más 29 Vámonos Hago bastante daño Gerier Concéntrate Perotudo Aspecto de la crueldad Vale Mierda tío Lo sabía que iba a atacar otra vez What? No puedes No puedes saltar ese fuego Muy lento tío Es que de verdad Lo hacen a posta Para que te lo comas ¿Eh? Es imposible Gilipollas No puedo Gente De verdad Lo intento Con todas mis fuerzas Pero no puedo Timearlo bien No puedo Timear Os lo juro No puedo Timearlo bien Pero vamos Me cura entero No pasa nada No consigo Timear bien A este tío Me resulta Imposible Imposible Tío Mira Me lo cambio Por este Wow Que pedazo De escudo 25% de probabilidad De activar Automáticamente Una parada Wow Mira 32% De la salud Máxima ¿Sabes? 1100 y pico Si no me curaba el boss Me curaba ahí Entero Vale Mejora de arma Ya no me vale para nada Así que voy a acumular oro Supongo Bueno Ni siquiera Porque ya tengo todo cargado 2141 O sea Tengo esto cargado ¿Dónde está? Mira Tengo esto cargado Esto ya me da 20% Y esto me da 60% Porque ya tengo Más de 10.000 de oro ¿En qué gasto el dinero, coño? Yo qué sé Voy a ir aquí Encima Templo del águila A ver ¿Cuál es más difícil? Yo creo que este boss Es más difícil que el del águila Porque mete hostias más tochas Y más difíciles de timear De lejos Así que bueno Ya me lo he quitado a él Así que me queda el gilipollas Este que viene ahora Las aguas No, las agujas del rayo Aumentar el poder De los enemigos Y las trampas Me lo reviento Au Imbécil Mierda Pero bueno Pero bueno Pero vamos a ver Chicos ¿Esto qué es? Qué injusto Cojones No me sé el ataque De estos tíos Por dios Por dios Ah, que puedo subirla A nivel 6 What? ¿Puedo seguirla subiendo? Pensaba que solo Pensaba que el 5 Era el final Oh my god Brutal 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 Ya que pues Hago más daño A la luz Tengo que flipas Vaya bofetones pego Entero Casi Y tengo que jugar Más tranquilo Tío Porque estoy yendo Muy envalentonado No quiero nada Bueno, espérate Ah, llame la pistolita Si el 15% Se daño Se me acumula Para el arma principal Hemos triunfado Más mejora de arma ¿Eh? La posibilidad A nivel 7 El oro que hay en el suelo Se aparece en poco tiempo Hay más oro en el suelo Eso me da igual Tengo demasiado oro Ya Tengo una cantidad Absurda de oro No No Quería mantener El El kill count ¿Eh? 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 Vale Y por aquí había algo también, ¿no? ¿No había objeto? Aquí No es 3, esa me cura Dámelo Puedo subir a level 7 26 más 50, chaval 2 más 5 Pero deberían darme un atributo más, tío Es que no sé Cada 2 o 3 mejoras, un atributo extra Es súper injusto que no te lo dé, ¿eh? Vale, reliquia, campeón Vale, vamos por aquí Voy a hacer reliquia, campeón O lo que sea esto Lo que pego, ¿no? Para 2G, bobo Porque hay enemigos también, creo Casi mato a un campeón de combo Vámonos Lo que pega la garra No puedo perder esta partida Ahora la pierdo por bocasas ¿Qué me das aquí? 2% de año básico por cada 1.000 de oro que lleve 5 de constitución Esto es increíble Tengo que llevármelo Voy a llevar esto ¿Cuánto me ha... ¿Cuánto acaba de aumentar? 26 a 58 Vale, esta garra Esta garra es increíble Te mato de combo, tío A un gigantón Ahora sí me siento poderoso Ahora sí me siento capaz De pasarme esto Ahora sí me siento capaz ¿Esto qué es? Arma, ¿no? Fragmentos de... Ah, no Esto es reliquias 15 daño Crítico Constitución Al recibir daño a un enemigo Implica un 60% Uf, Dios Las ofrendas de oro Y me dan 15 de corrupción Me quiero llevar esto ¿Qué puedo quitarme? Esto, puedo quitarme esto Con eso acumula muchísimo oro, eh Pero ya no me está haciendo falta tanto oro Vale, campeón Reliquia ¿Cuánto se la agarra, tío? 26 a 60 y... Bueno, 26 más 64 Yo es que digo 64 O sea, 26 a 64 Malokpal La monstruosidad de carne Este es facilito Uf, como le vas a la vida Dios Espérate Espérate ahí, bebé No me rompas la luz Ah, no tengo... Mierda Casi me lo hago sin que me toque, eh Si no es porque me he quedado sin energía ahí Bueno Te calmas, ok Qué paliza Qué paliza Madre mía Las ofrendas de la cuestión 30% menos Y de percepción Vale Gracias por la percepción ¿Y tú? Nah Bueno, pero aún sigo teniendo... Ahora tengo una maldición Arma Reliquia Por favor Que no sea un incordio El aguante más... Joder Antes lo digo, tío Que no sea un incordio Porque esta no me la puedo quitar, eh Y esta es de las peores Que te pueden tocar Lol, qué hostia le he pegado Esta es sin duda alguna de las peores que te pueden tocar, tío Que te reduzcan el aguante Porque si a veces tengo problemas para identificar cuándo no tengo aguante Imagínate ahora con 4 Que no Cómo he dividido el daño, ¿eh? Este no es malo. Nah. ¿Y esto qué era? Ah, reliquias, ¿no? No. No. Nah. Atributo, sí, atributo. Atributo, a ver si consigo... Si me dan constitución y daño, triunfamos. O sea, triunfamos muchísimo antes del avatar final. Dios, qué fuerte voy, ¿no? Voy demasiado fuerte, tío. ¡Ay! Nada, paso. No me han dado vida, tío. No me han dado vida, tío. Y es una triunfada increíble. Darme de daño. Así que habría sido una triunfada, tío. Bueno, avatar oscuro del águila. Venga, Hedger, que lo has hecho muchas veces. Estás a tope de vida. Haces una puta barbaridad de daño. Tú puedes. 26 más 67. Tú puedes, crack. Respecto de la arrogancia. Primera carga. Vale. Vale. Ese no puedo timearlo nunca. No tengo energía. Vale. Cuidado. Vale. Me lo hago. Aunque sea faileando, me lo hago. Aunque sea faileando, me lo hago, eh. Aunque sea faileando, me lo hago. Me cuesta horrores timear algunos ataques. Los ataques que aguantan y atacan tarde... No puedo, tío. No puedo con ellos, eh. Listo. Nos lo pasamos. Pero supongo que ahora viene lo peor, ¿no? No quiero esto. ¿Y esto qué es? ¡Dios! Al recibir daño, infligen un 90% del daño a los enemigos cercanos. Esto es muy bueno, eh. Lo voy a cambiar por este. Que los efectos de curación ya no me interesan. Porque ahora viene lo de las puertas, ¿no? Que lo vi en un vídeo. Ahora creo que tienes que elegir una puerta o algo así. La tumba de los dioses muertos. Vale. ¿Qué coño hay que hacer aquí? Jaguar, águila, serpiente. Vale, y el jaguar, supongo. Crueldad de Tamok. Inflige como daño el 25% de la salud máxima. Se cura o se inflige como daño al azar el 10% de la salud máxima. Recuperas el 100% de la salud máxima. ¿Qué coño hay que hacer? No entiendo nada. Todas las armas pierden un nivel. Tu arma de mayor nivel pierde un nivel. Mientras que tu arma menos avanzada gana un nivel. Todas tus armas ganas un nivel. Voy a darle este, a ver. Glorificación de Jads. Ah, vale. Es un... Ah, vale. Es una bendición para afrontar el final, ¿no? Voy a dar este mismo. Que no quiero gastar tanto oro, ¿eh? Que si no pierdo... ¿Que he perdido? ¿He perdido vida? Profanar. ¿Cómo que profanar? Ah, pues ahí cuesta cero. Destruir las dos reliquias de mayor nivel que lleves. Tu reliquia de mayor nivel queda destruida. Todas tus reliquias ganan un nivel. Hombre, que si no. Dame. He administrado bien. Pues creo que he administrado bien el oro, ¿no? Esto no lo sabía, ¿eh? Lo de tener que poner oro y tal. Eso no lo sabía. Hostias. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! ¿Ese es el boss? Clovis Pardieu. El campeón de la muerte. Guardián de los dioses muertos. No puedo pasar, coño. Cosa mía o les quito que flipas de daño. Vale, supongo que tengo que matar a todos estos hats de mierda, ¿no? A ver, Pardieu. A ver aquí. Dios. No puedo, no puedo, no puedo, eso es imposible de dodgear. O sea, una vez te da, no puedes esquivarlo ya. ¿Qué cojones está pasando, tío? Me tuve que haber puesto lo de curarme, tío. Colegas. Aguantú, puta madre, coño. Vale. A ver, Pardiu, ven aquí Estos invocan Son una putada los necromantes élite, ¿eh? Porque invocan élites Pero bueno, estoy metiendo unas hostias Que no son ni normales Mierda Marca oscura anulada ¿Cómo que marca oscura anulada? A ver, Pardiu, ¿dónde estás? ¿Ya está? Otra fase, ¿no? Otra fase Vale, tira dos disparos ¿Cuántos ataques vas a hacer, hijo de puta? No puedo yard tanto, tío No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Vale Vamos a muerte, chicos A muerte Se está muriendo el solo pegándome Logres bloqueado Engaño Se murió el solo pegándome Por las reliquias No tiene otra fase, ¿no? Ya estaría, a ver ¿Qué es esto? Hostia, que ahora el campeón de la muerte seré yo Siempre tiene que haber un Lich King, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Me he muerto Mira, el Jaguar fue el que más daño me hizo Ni siquiera el boss final El Jaguar Puto Jaguar Qué roto está, tío Hostia, pero qué mamado iba yo en esta run, ¿no? Supongo que ya está Emblema de sangre conseguido Tres exploraciones nuevas ¿Tres exploraciones nuevas? Trescientas y pico reliquias No sé cuánto Armas Pim, pam, pum Altares Puta madre A ver ¿Qué es esta bola? Bombas piratas Esos del Dead Cells, ¿no? Como que tres exploraciones nuevas A ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? Volver a exploraciones normales A ver Ah, que esto ni siquiera era el final Camino a la crueldad Aumenta todo el daño recibido Hay menos habitaciones con curación Aumenta el poder de los enemigos Y las trampas Los enemigos de élite Atacan más rápido Camino al orgullo Aumenta el daño recibido Menos habitaciones con curación Poder de los enemigos Ah, igual, ¿no? ¿Qué es esta güey, loco? Pensé que me había pasado el juego Buah, me acabo de deprimir un poquito Pensé que me había terminado esto, tío Mierda Bueno Estoy contento, estoy contento Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!